La tarde La Fundación País Libre Organización no gubernamental Que sigue de cerca Las cifras de cautivos en el país Ha presentado un informe De esto vamos a hablar Con Clara Rojas Quien está ahora al frente De la Fundación País Libre Clara Rojas es la nueva directora Recién asumió Clara, gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Digamos toda una polémica Y yo comienzo por lo más simple Aunque comenzábamos O conversábamos antes del programa Y no es tan simple Ya verán por qué Si hablamos de la globalidad ¿Han disminuido o no Las cifras de secuestrados en Colombia? No, desafortunadamente no Justamente lo que estamos observando Es un leve incremento hacia arriba Alrededor del 10% Fíjate, este año a marzo Alrededor de 81 personas van secuestradas A diferencia del año anterior Que iban 73 Lo que pasa es que hay una diferencia Entre lo que es secuestro extorsivo Y secuestro simple Entonces digamos que el secuestro extorsivo Pues digamos que se mantiene En algunos casos ha bajado un poco Pero en general la tendencia aumenta Y entonces pues eso es lo que hay que mirar Con cuidado Y entender que lo que se trata Es de un indicador Que nos está arrojando una información Que yo creo que es valiosa en general Vamos para nuestra teleaudiencia Secuestro extorsivo Por supuesto el secuestro que se hace para pagar Pero cuando hablamos de secuestro simple ¿A qué nos referimos? Digamos que al rapto Al rapto entendido como La privación de la libertad Por algunas horas Por algunas semanas Por algunos meses Y la situación también es que No se pide nada A cambio de manera inmediata En algunos casos es grave Porque también da lugar a desaparición Entonces fíjate que Que todo es interesante Analizarlo y escultar Para ver cuál es la realidad ¿No? Claro Cuando hablamos de una cifra Consolidada Es una cifra en todo el país ¿Hay alguna diferencia en esa cifra Consolidada Entre los secuestros Que hace Lampa Común Y los que hacen Los grupos La guerrilla por ejemplo Sí, claro Es una cifra consolidada Y es importante entender Fíjate Si uno lo analiza De manera detallada Parece que las FARC Efectivamente hubieran dejado De secuestrar Pero tienen Tres personas secuestradas El ELN mantiene Siete personas Y el resto es Pues criminalidad común Delincuencia común Eso sin tener en cuenta Lo que es el reclutamiento forzado Que es otro esquema Fíjate Si estamos hablando De qué se entiende Por reclutamiento forzado Pues son esos Cientos y miles De menores jóvenes De mujeres Obligados a ingresar A las filas ¿No? Entonces Pues ahí ya estamos Hablando de otra cosa Alguien me decía Que eso no es Sino reclutamiento Y le dije No, mira Es un secuestro Es forzado Y realmente hay que llamar La atención Sobre esta situación Hay que clamar A las FARC De que se comprometan A cesar también Esa práctica Así como lo han hecho Con el secuestro Pues yo creo que también Es con la presión internacional El acompañamiento Es decir Mire, yo creo que en esto También debe haber Un compromiso Por parte de ellos De acuerdo con esta cifra Por supuesto Ellos están muy sensibles Porque obviamente Estamos viviendo Una situación compleja En el país Entonces pasa una cosa Pasa otra Y hay una sensibilidad Extrema Yo creo que eso Hay que entenderlo Pero bueno La función nuestra En País Libre Es justamente Mostrar una realidad Así no nos guste Pero es la única manera De manejarla Y de ver Cómo se puede atender Sobre todo Acompañar a las familias A las víctimas Que ellas sepan Que estamos presentes Que estamos pendientes De darles un apoyo De servir de canal De canal ante el gobierno De que puedan tener La atención que necesitan El acompañamiento psicológico La orientación legal Digamos La orientación también Para que puedan acudir A la Fiscalía General Y a los entes de policía Que no se sientan abandonados Porque para una persona civil Es mucho más difícil Que en otras circunstancias Fíjate Los militares Que fueron liberados De todas maneras Tenían todo el apoyo institucional Claro Entonces Pues yo creo que en eso Necesitamos seguir manteniendo Digamos Las alertas prendidas Seguir pensando que Pues es que Necesitamos estar ahí Y bueno El problema desafortunadamente Aún sigue Y yo creo que esa es la labor Informar para ver Como en algún momento Construimos y mantenemos Pues el paradis libre Que todos soñamos Y que todos queremos Cuando hablamos De las cifras De los secuestrados Que mantienen la FARC Y el ELN Y nos referimos a este número Estamos hablando De los secuestrados En 2012 Cuando vamos a un acumulado A lo largo de los años ¿De qué cifras Reales hablamos De secuestrados En manos de la guerrilla? Bueno Fíjate El acumulado Que presentó País Libre Hace unos meses Hablaba de 405 Estamos hablando En una franca De 10 años Y sin duda Hay personas Que todavía No tenemos noticia De que pasó Y de esos País Libre También está pendiente Hay personas Que al parecer Han muerto Pero sus familiares Guardan la esperanza De que al menos Les entreguen Los restos Sea cual sea La situación Pues la idea Es poderlos acompañar Y que ellos En algún momento Puedan tener Una definición De qué ha pasado Yo creo que eso Es importante Hacer esa diferenciación Y bueno Como te comentaba El problema sigue Y hay que ver Cómo se maneja Claro No Creo que No se puede Tener la oportunidad De conversar Con Clara Roja Y preguntar Un par de cosas Por ejemplo ¿Cómo se acompaña A la familia De los secuestrados? ¿Hay realmente Algún acompañamiento Algún consuelo Para trabajar Esta nada Que es la sensación En la cual Se pierde Esa persona Que nos arrebata? Es un aspecto Difícil de manejar Pero fíjate En País Libre Tiene un centro De detección Hay un asesoramiento En el tema Psicológico En la parte legal Pero sin duda Yo creo que Lo más importante Es manifestar Que se está cerca Que estamos buscando Ser puente Y que la gente Sienta Que no está sola En el caso También poderles ayudar A que recurran A la entidad estatal Que les puede reparar Económicamente Porque fíjate En el caso Que secuestran Al hombre Digamos Al marido Al padre Pues indudablemente Hay un impacto Desde el punto de vista Económico Ahora La cifra De mujeres secuestradas Al parecer También ha incrementado De manera Que cuando es la mujer También es muy duro Porque entonces Es los hijos En fin Entonces Pues digamos Que no hay una fórmula Definitiva Porque es un tema Emocional Hay algunas personas Que entran en un choque Y quedan como En una situación Que no es fácil De manejar Y con el paso Del tiempo También hay un momento De letargo Como desesperación ¿Por qué? Porque no se sabe A quién ocurrir Y llega un momento En que no hay una respuesta Y pasa el tiempo Y pasa el tiempo Y no se soluciona En estas cifras claras Que manejamos ¿Hay algún incremento De secuestros De la mujer? Sí Hay un incremento Fíjate Si bien todavía Sigue siendo la cifra Inferior que el número De hombres secuestrados Si notamos Que hay un mayor incremento De mujeres Yo me lo explico Simplemente porque Es una Sobre todo en las ciudades Pues sigue siendo La mujer Objeto Se le ve como vulnerable O se nos ve como vulnerable Si en esa medida De pronto más fácil De perpetrar el delito De manera que fíjate Que es un tema Que nos preocupa Porque bueno Estas situaciones de género También hay que afrontarlas Y de alguna manera Brindar una mayor protección Y acompañamiento A ella y a sus familias ¿No? En algún momento leí Por ejemplo En el caso De la guerrilla De los grupos Como FARC ELN Que también Secuestran Mujeres Para también Ponerlas a cumplir Ciertas funciones Lavar Estar pendiente De la ropa Que se yo Un montón de cosas De este tipo Sí, así es Ese es otro tema Y ese sí es que es bien complejo Pues fíjate Porque estamos hablando Del reclutamiento forzado Ahí ya estamos hablando De cientos y miles de personas Sí, por decir Darte una cifra De cuánto es el orden De magnitudes Si estamos hablando Si estamos hablando Según las cifras Que maneja el ejército Que las FARC Son alrededor De nueve mil personas Pues de esas Se calcula En estimativos Que al menos El 75% Son menores De edad Fíjate Y eso que solo estamos hablando De la FARC Falta el ELN Falta los demás grupos Al margen de la ley Entonces pues yo creo Que es una situación Delicada Compleja Que merece El mayor acompañamiento De la comunidad Internacional Para exigir De manera conjunta Que estos grupos Al margen de la ley Suspendan este tipo De prácticas Porque finalmente Son personas jóvenes Que no tienen por qué Están involucradas En el conflicto Ni están preparadas Y fíjate Que las personas Que se han podido Reinsertar Pues el caso Es que les toca Irse volados Porque si no Tienen temor Por sus vidas Porque están amenazados De muerte Fíjate ¿Podrá vivir Colombia En algún momento Sin este flagelo Del secuestro? Yo confío Que sí Mira El sueño Es contar Con un país libre Y también Con un continente libre Y yo creo Que esa es una labor Que tenemos que hacer Conjuntamente Yo entiendo Que las autoridades Hoy estén Particularmente sensibles Pero el esfuerzo Debe Estos pronunciamientos Deben asumirse De manera constructiva Yo creo Simplemente Ver una realidad Tratar de afrontarla Entre las autoridades Y el grupo De la sociedad civil Porque tenemos Que ser solidarios También denunciar Y mirar Y mirar Donde están Los problemas Para ver Como se solucionan En el corto plazo Dios quiera ¿No? Claro ¿Se reinserta Un secuestrado En la sociedad? ¿Por cada año Secuestrado Cuánto tiempo Necesita Para volver A la normalidad? Pues yo pienso Que depende De cada persona Fíjate Todas las personas No tenemos Los mismos recursos Emocionales Para poder Superar Una situación difícil Fíjate Yo hablaba mucho Del tema De la resiliencia Que es la capacidad Que tenemos Todos los seres humanos De salir adelante En una situación adversa No todos Tenemos esos mismos Instrumentos Fíjate Yo el otro día Esta semana Estaba reunida Con un grupo Amplio de personas Me hicieron Recordar El tema De algún soldado Que una vez Fue rescatado Desafortunadamente Murió Como al poco tiempo Porque sus condiciones Emocionales Pues no le permitieron Salir adelante Siendo muchacho joven Y así varios casos Entonces yo lo que creo Es que después De que una persona Recupera la libertad También necesita Un acompañamiento Desde el tipo emocional No solo digamos Es la reparación Económica Que normalmente Todavía se demora En llegar Hay un esfuerzo Más La sociedad Necesita Recibirlo Necesita darle Oportunidades Necesita También ayudarle A que en algún momento Cambie su chip De víctima Que la persona Entienda Que el problema De ser víctima Si fue una realidad Pero que en algún momento Puede volver A ser parte De la solución Y no del problema No quedarse Víctima eterna Yo le sigo dando Gracias a Dios De que Hoy me siento Parte de la solución Por eso quiero ayudar A otros Le iba justo a preguntar Que la llevó Asumir la dirección De País Libre ¿Se puede ver Estas circunstancias? ¿Se puede ver Me imagino El problema del secuestro Cuando uno Ha sido parte De estas circunstancias? Sí, claro Digamos que lo que me motiva Es un cariño Sincero No solo por la fundación De País Libre De la cual vengo Siendo parte Hace más de un año En el consejo directivo Sino me anima Un sentimiento Pues por el país En general Porque me parece Que hay que hacer ahora Un esfuerzo más En el mantenimiento De la libertad Del respeto De la vida digna Y en eso Pues que quiero Participar Y me parece Que Te repito Es el momento De hacer un esfuerzo más Pues quiero agradecer A Clara Rojas Directora de la Fundación País Libre Por haber compartido Con nosotros Estos minutos En el programa de hoy No, para mí Es un honor Y un gusto Poder estar con ustedes Y mil gracias Por esta atención Gracias a usted Por estar con nosotros